El Instituto de Transparencia nos ayuda al ejercicio justamente del día a día. Somos un instituto, como bien lo dices, de acceso a la información de transparencia, pero también de rendición de cuentas. Entonces, de esta manera, cualquier persona, vía Plataforma Nacional de Transparencia, vía presencial o vía telefónica, e incluso ya vía WhatsApp, porque estamos creando un chatbot que estamos lanzando ya que se denomina ATIC, que nos va a servir justamente para presentar o para acceder a información vía WhatsApp. Entonces, es una nueva herramienta que, sin duda, nos va a ser también de utilidad para acceder a la información. Entonces, ¿de qué manera el INPUCIDAD en México ayuda a construir la democracia? Pues justamente a través del conocimiento que pueda tener cualquier persona de qué se están entregando esos recursos, qué están haciendo los propios gobernantes. Cualquier persona podría solicitar una agenda pública de un servidor público, no solamente saber cuánto gana un diputado, un alcalde, sino qué actividades se están desarrollando en el día a día, o con qué empresas se están llevando a cabo contrataciones para verificar si realmente se está llevando un ejercicio público. Entonces, es aquí donde la ciudadanía juega un papel fundamental, no se vuelve parte, se vuelve protagonista al momento de empezar a emplear la herramienta del derecho de acceso a la información y, en su caso, el recurso de revisión, en donde nosotros nos volvemos el ente encargado de tutelar justamente el derecho de acceso a la información. Y en un segundo momento, más bien en un segundo plano, nos convertimos en el guardián de la protección de los datos personales.